El fenecido expresidente Juan Bosch tuvo el mérito de fundar a los partidos Revolucionario Dominicano y de la Liberación Dominicana, pero desde su salida de las filas del PRD en 1973 surgió un encarnizado enfrentamiento ideológico y político entre esta organización y el Partido de la Liberación Dominicana. El profesor Juan Bosch y el fenecido líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, mantuvieron una rivalidad en el plano político, que muchas veces imposibilitó que estas dos fuerzas políticas alcanzaran al poder, derrotando al expresidente Joaquín Balaguer. La tarde de este lunes será histórica para el acontecer político del país, y es que el PLD y el PRD cierran un ciclo de enfrentamientos ideológicos y concretan una alianza que por primera vez llevará a un candidato presidencial diferente a las filas del PRDismo. El presidente Danilo Medina figurará en la boleta del PRD, en el primer encasillado, así como en el segundo por el PLD, en el cuarto lugar por el Movimiento Democrático Alternativo Moda y en otras 17 casillas de la boleta presidencial. A las cinco de la tarde, el presidente Medina y Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, sellarán el compromiso político, bajo la sombrilla de un gobierno de unidad nacional, que posibilitará también postular candidatos comunes al Congreso Nacional y las alcaldías. El PRD procura retener su actual cuota de 44 diputados y 50 alcaldías, cantidad que hoy ostenta del desprendimiento interno, que facilitó la conformación del hoy Partido Revolucionario Moderno. También los PRDistas están esperanzados con lograr nombramientos en el gobierno a partir de las venideras elecciones de mayo. Actualmente, Aníbal García Dubergé fue designado como director del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y César Mella como asesor médico del Poder Ejecutivo. Sin embargo, estos nombramientos dependerán de su caudal de votos en el próximo certamen electoral. Este lunes se materializa el acuerdo que no se pudo concretar para las elecciones de 1990 entre Juan Bosch y Peña Gómez, que iba a ser suficiente para que el PLD ganara esos comicios. Ese entonces se daba el contraste de que el PRD era un partido fuerte y el PLD era débil, pero hoy el panorama es contrario. Una nueva historia política se abre en el país. Desaparece el antagonismo entre el PLD y el PRD. La oposición queda en manos del naciente Partido Revolucionario Moderno. Anabel de la Rosa, Noticias Telemicro.